Pero bueno, Alejandro González Iñárritu, el mexicano del momento en el séptimo arte, alzó su voz sobre dos temas controversiales del momento y les cuento por qué. En primer lugar, se refirió a su amigo Champagne declarando que lo entendía, pues él siempre ha sido un activista curioso que se siente atraído por las figuras controversiales. Aunque Iñárritu considera que el actor tenía todo el derecho de buscar al Chapo y así lo hizo con su buen trabajo escribiendo la crónica sobre el proceso de cómo llegó a él. Sin embargo, sí afirmó que el resultado informativo de la entrevista fue un tanto pobre. Por otro lado, el nominado a los premios de la Academia como mejor director por The Revenants se refirió a la controversia de la discriminación que envuelve a los Oscars. El mexicano considera que es importante que un país tan diverso como los Estados Unidos honre su variedad cultural al asegurarse que todos reciban amplia representación, especialmente en el cine, que funge como espejo al mundo real. También agregó que las nuevas medidas tomadas por la Academia sobre la dirección y el proceso de votación tendrán un impacto inmediato. Y estoy muy de acuerdo con González Iñárritu con este tema de los Oscars, porque evidentemente es un país tan multicultural como va a ser que todavía estemos con las discriminaciones, por favor. Es que este tema de los Oscars sigue dando de qué hablar, se celebra en el 28 de febrero. Esta campaña de boicotear a los Oscars no es nueva, sin embargo este año ha cogido más fuerza. Varios artistas la lideran, Jada Pinkett, la esposa de Will Smith y Spike Lee, el gran director de cine, quienes se quejan de que por dos años consecutivos no hay representación de afrodescendientes en esto. Will Smith no ha sido el único y no ha sido la primera vez en boicotear estos premios. En 1989 ya lo había hecho cuando era considerado el príncipe del Belger y dijo que no asistiría a la ceremonia de la premiación este año porque la categoría de los Grammy, porque la categoría en los que estaba nominado iba a ser televisada. Casi tres décadas después la estrella hace algo similar junto a su esposa Jada Pinkett, como lo decíamos, quien sigue diciendo que ellos defienden el trabajo de la comunidad afroamericana y afrodescendiente en esta premiación. Bueno, me parece muy interesante siempre Will Smith apoyando a su comunidad, pero también hay que recordar que la comunidad afroamericana también tiene sus premios, que son solo para ellos, que son los BET, Choice Awards, que son muy importantes y son solo para la comunidad para premiar a sus artistas. Pero no debería haber esa separación. Es una serie totalmente separada y aquí lo que deberíamos de hacer es realmente premiar a los artistas que se lo merecen. Bueno, igual. Ni para un lado ni para el otro. Son muchos los que también han alzado su voz. Está Matt Damon, está George Clooney, son muchos los que han alzado su voz, pero bueno, aquí lo deberíamos decir más adelante. Hay que seguir viendo qué va a pasar ese día. Aquí estamos pendientes. Esperemos que pase algo bueno. Gracias. Gracias.